Música Involente Música Como siempre he preferido Darte la razón Música Como siempre tu me has hecho Quedar como el malo El se desliza Cuando el bandido baila Cuando el bandido baila Ya no tiene solución Y yo me Sigo aferrado Música Como siempre tan solo hay Lágrimas en mis ojos Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo, báilalo Música 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 Pero si se brinca bien y la suciedad en tu vida, si te la puedo cumplir. ¡Vamos, vengan! Y yo quisiera que yo me le quiera, me dará de veras por esta canción. Y yo quisiera que yo me le quiera, me dará de veras por esta canción. Y que viva esta flor que la cumbia, la sacha de la luna y un poco de toco. Y yo me viva la flor que la cumbia, la sacha de la luna y un poco de toco. ¡Vamos, vengan! 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 Si te abreses tu coro, detrás de tu coro, voló en el coro, mirando a tu cuarto, esperando un momento. ¡Vamos, vengan! 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 ¡Vengan! 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 ¡Vengan!